Estamos muy contentos porque han venido muchos vecinos. Desde primera hora hay una cola impresionante. De alguna manera con la regla de oro que tenemos, que es el 40% abajo de la góndola, y este año se le suma, a través del Ministerio de Asuntos Agrarios, se suma el descuento de DNI, de lunes a sábado, todos los días, todos los barrios que vayamos. Es decir que a nuestros buenos precios de base se suma esta gestión que ha hecho el Ministerio de Asuntos Agrarios. La verdad que muy contentos. Nos ha ayudado mucho el Ministerio de Trabajo de la Nación con infraestructura, y nos está ayudando mucho el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con algunas herramientas. Así que bueno, muchísimo apoyo del Estado para llegar con esto que es una actitud militante de una cooperativa de trabajo, uno es militante cuando el problema de otro le duele en carne propia. Entonces de alguna manera venir con carne muy barata y con verdura y fruta, y la semana que viene vamos a tener muchos puestos más, la verdad que nos pone muy contentos. Te pongo un ejemplo. Nosotros venimos con el asado a 1.299, que ya es muy barato, de ternerita. A eso se le suma el descuento, el reintegro de DNI y queda 870 pesos el kilo de asado. Muy, muy, muy barato. Bueno, y así no es un gancho el asado, sino es con todos los cortes igual, con el lomo lo mismo, 1.800 pesos el lomo, menos la cuenta de DNI, queda muy barato. Bueno, todos los cortes igual. Y los compañeros de la feria se acercaron hasta aquí, ellos tienen, como ustedes ya saben, la feria itinerante, y nuestra idea es acercar precios populares para tratar de paliar la coyuntura, la situación de la cuestión de la canasta básica, esencialmente que nuestros compañeros puedan acceder a carne de calidad a buen precio. ¿Es la primera vez que se presentan acá en las puertas del sindicato o ya habían estado? No, es la primera vez, por eso también vemos con alegría que hay muchísimos malplatenses que se han acercado hasta acá, y muchos de nuestros compañeros afiliados también. Convocamos a todos los trabajadores que se acerquen hasta aquí, si es posible, para comprar carne, como les decía, de calidad a un precio razonable. Los viernes de mayo y de junio vamos a estar acá, los sábados nos vamos a la Feria Popular del Barrio Belgrano, ya pilló al 1600, descansamos el domingo, y el lunes nos vamos a Brón y 20 de septiembre, el martes a la cooperativa El Amanecer, que es Tierra del Fuego y Luro, los miércoles nos vamos al estadio, al polideportivo Islas Malvinas, Independencia y Juan B. Justo, y los jueves vamos a Colón y Marconi, a la presa Mariano Moreno. Bueno, la posibilidad de estar en todos lados, no está porque no tenemos clones, pero sí, esta de los viernes, está muy cerquita de Luro Independencia, para que la gente del barrio que quiera venir, pasan todas las líneas de colectivo, los precios que tienen acá justifica un colectivo de ida y vuelta, y de paso se pega un paseíto por el centro.